¿Cuáles son los descuentos tributarios que puede tomar una persona natural en la declaración de renta? Si estamos hablando del año gradual 2018, pues se podrían tomar, por ejemplo, los descuentos del artículo 257 por las donaciones a las entidades de régimen tributario especial o a las entidades no contribuyentes del impuesto de renta. También los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior, que se lo permitía el artículo 254. Entonces hay varios artículos que te dan derecho a tomar descuento. Ya para un 2019, miren el nuevo artículo 259-2, 259-2 que fue creado con el artículo 84 de la ley 1943. Yo leo por aquí el 259-2, vamos a mirar, 259-2, ¿Sí? Por aquí me acerco. Entonces el 259-2 es un artículo nuevo que lo creó, a ver, 259-2 lo creó el artículo 84 de la ley 1943 y dice, elimínese a partir del 2019 todos los descuentos tributarios aplicables al impuesto sobre la renta que sean distintos de los contenidos en él y empieza. Solamente estos que están aquí serían los que se pueden usar como descuento tributario en el régimen ordinario a partir del 2019 y siguientes. Y está, por ejemplo, el 115. ¿Por qué lo remiten a uno el 115? Porque dice que el impuesto de industria y comercio que pagues durante el año le vas a poder sacar el beneficio de tomar, ya no como un gasto, ese impuesto de industria y comercio pagado durante el año, sino que el 50% de ese impuesto pagado durante el año lo puede llevar como descuento tributario. El 254 sigue, entonces se va a poder seguir utilizando, que es descuentos por impuestos pagados en el exterior. 255-256 que son por inversiones en proyectos de investigación científica y tecnológica. 257 son donaciones a las entidades del régimen especial o las entidades no contribuyentes del impuesto de renta, los artículos 22 y 23, y este 258-1 es por el IVA pagado en la adquisición de bienes productores de renta, también es un descuento tributario. Entonces, ya para el 2019 y siguientes, acuérdense de leer el 259-2 del Estatuto Tributario y adicionalmente, miren los nuevos artículos 256-1 y 257-1 que fueron creados con los artículos 168 y 190 de la ley 1955 de mayo 25 de 2019. Entonces, estos dos artículos, 256-1 y 257-1 son artículos nuevos que los está creando una ley posterior a la ley 1943, los está creando una ley que es la ley 1955 de mayo del 2019. Por tanto, lo que me diga el 259-2, que eran estos los únicos descuentos tributarios que yo iba a poder usar en un régimen ordinario para un año 2019 y siguientes, pues al final ya no son solamente estos, ya no son solamente estos, sino que también hay que agregarle los que se crearon con la ley 1955 de mayo 25 de 2019 que le agregó al Estatuto Tributario el 256-1 y el 256-1 y 257-1. Y por aquí ya están integrados 256-1 y 257-1. El 256-1 se llama Crédito Fiscal para Inversiones en Proyectos de Investigación de Desarrollo Tecnológico e Innovación, hasta solamente lo modificaron. Y el 257-1, este sí es nuevo, este es nuevo porque se llama becas por impuestos, que es para personas naturales o jurídicas con clientes de impuestos de renta podrán celebrar convenios con Coldeportes para asignar becas de estudio y manutención a deportistas, talento, reserva deportiva, por las que recibirán a cambio títulos negociables para el pago del impuesto de renta. Entonces, si apoyan a muchachos o a personas que están haciendo trabajos con Coldeportes, es lo que se entiende acá. Entonces, es un artículo nuevo que lo creó, fue una ley de mayo de 2019, la ley del Plan Nacional de Desarrollo.